La mañana del día viernes 27 de mayo, la familia municipal del Cantón Guaranda celebró el Día del Empleador Municipal. A más de conmemorar, aprovecharon la mañana de integración deportiva, donde los compañeros trabajadores acompañados por la autoridad disfrutaron y participaron en distintas actividades, ya que el deporte es un estilo de vida y como tal ayudan a relacionarnos con otras personas, acto que se cumplió en el Complejo Deportivo Galo Miño Jarrín. Estas actividades recreativas son las que conllevan a la unión de la familia municipal, comentó Ramsés Torres, alcalde de la ciudad de Guaranda. Esa actitud de acción solidaria, humanista, de integración, porque así somos, así somos los guarandeños, y acá no tienen sino un amigo, un compañero, un maestro. Que Dios les bendiga a todos y a todos y a disfrutar de las actividades. Vivir momentos de alegría y disfrutar del tiempo libre es la mejor oportunidad para fortalecer el autoestima del ser humano. Para Canal 5 Municipal informó Gladys Liumiwano.